¡Pedrita! Pedrita Pedrita Guiño Pedrita Tesoro Cielo ¡Tesoro! Pedrita Cariño Pedrita Oh, cariño Tesoro Oh, cielo Ven a jugar El ser que se hallaba tras la ventana quedó sepatidifuso al ver como una grieta se llevaba su cena sin dejar rastro alguno, a lo que sin más remedio tuvo que renunciar. Esa noche para él no sería la gran cosa. Habían otros niños y más noches seguidas a esta. Pero, ¿qué había sucedido con la pequeña? Pedrita se encontraba en medio de la nada. Cuando despertó, todo estaba oscuro. Casi parecía que seguía siendo de noche, o que alguien había apagado la luz. Hacía frío, bastante frío. La soledad la estaba abrumando. Quería llorar, y lo hizo, durante largo rato. Nadie vino en su auxilio. Un rato más tarde, empezó a ver algo alrededor. Podía ser nieve. Eso explicaría por qué hacía tanto frío. Pero, si era nieve, ¿por qué no se acumulaba en el suelo? Caminó con miedo, sin saber a dónde iba. Hambre. Tenía mucha hambre. Escuchó algo. ¿Qué era? Avanzó a donde creía haber escuchado esos ruidos. Necesitaba a alguien. Tal vez, la podían ayudar. Estaba asustada. No quería gritar. Porque, a saber qué podría haber ahí. En cuanto empezaron los gruñidos, quedó paralizada momentáneamente. Pero siguió adelante. Aunque no tenía Pokémon, no estaba en la hierba alta. No le podían hacer nada. ¿Verdad? Su corazón se aceleraba cada vez que parecía profundizar más en ese lugar. Cuando ya parecía estar cerca del origen de dichos sonidos, empezó a vislumbrar un lugar donde sí parecía que la nieve se posaba, a diferencia del resto. Empezó a correr hacia allí. Pues, aunque borroso, al ser lo único blanco entre tanto negro, era lo más parecido a seguridad que había en aquel lugar. Cuando alcanzó a estar justo delante de lo que fuera eso, era mucho más grande de lo que esperaba. ¿Más que una casa, tal vez? Palpó delante suya con las manos. Más o menos como la mayoría del tiempo desde que empezó a caminar. Eso no era un lugar. Era una criatura. Se dio la vuelta y mostró sus rostros. La niña cayó de culo al suelo, asombrada por el tamaño que tenía ese ente. No se fijó en muchos detalles más allá de su gran boca, incapaz de pensar si eso era un Pokémon o no. Gritó. Y quiso huir, pero sus piernas no respondieron. Se quedó en el sitio, tratando de retroceder. Lloró y gritó, implorando por ayuda. Nadie parecía acudir. Es cuando entonces, un ultraumbral se abrió de nuevo a sus pies una vez más. Cayó por el agujero dando vueltas mientras lo hacía, sin dejar aún así de gritar, pues todo era demasiado confuso para ella. Minutos más tarde, despertó en un lugar aún oscuro, pero parecía haber ciertos reflejos en lo que parecían ser cristales o casas muy raras. Estaba agotada y tenía mucha hambre. Seguidamente, se percató de que allí, a su lado, habían vallas azules, que no dudó en hincarles el diente, sin preguntarse de dónde habían salido. Justo antes de acabárselas, escuchó a alguien reírse y decir ¡Comida, comida! Fue cuando hizo aparición una pequeña criatura, que revoloteaba a su alrededor como divirtiéndose por verla comer. ¿Eres un Pokémon? Preguntó Pedrita. El ultraente asintió, parecía entenderla, pero aunque le hablase, no parecía saber responder con palabras, a excepción de unas pocas. Finalmente, al terminarse las vallas, le dijo si había algún lugar con luz, habiéndoselo dicho de diferentes maneras para que lo pudiera entender. Pero fue cuando la palabra luz salió de sus labios, que la criatura captó el mensaje que le estaba transmitiendo. ¡Luz! ¡Luz! El ultraente, emocionado, se fue levitando en una dirección, pero Pedrita no era muy espabilada, así que el mismo volvió y tiró de su mano. A lo que ella finalmente reaccionó y lo siguió sin rechistar. Tras caminar largo rato, llegaron a una especie de plaza, donde permanecía una torre muy luminosa, y también otros humanos. Si se les podía adjudicar esa especie, ¿dónde les recibirían? Cuidaron de ella y creció siendo amiga de Viscoso, nombre amigable que le había puesto a ella, ya que siempre se quedaba pegostosa tras jugar con él. Muchas cosas pasaron, aún así nunca logró recordar de dónde venía ni cómo se llamaba. No le importó, era demasiado pequeña para pensar en esas cosas. Le asignaron el nombre de Zoe y se acostumbró a aquel lugar. A pesar de que éste fuese oscuro y frío, estaría junto al Pokémon que la salvó, y no solo una vez, aunque ella no lo recordase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!